Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y hemos estado dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas la vida religiosa en la iglesia primitiva, la consagración de hombres y mujeres que se consagraron solamente para Dios y que muchos de ellos huyeron al desierto para vivir una vida de martirio al sentirse acosado, perseguido y en grandes batallas contra los demonios y por tanto lo que se conoce como la fuga mundi y estuvimos hablando de San Antonio Abba, el primero de los monjes conocidos que se fue a vivir al desierto y que vivió una vida de consagración y de santidad, el primer cristiano que se retiró que se apartó del siglo por motivos religiosos y se separó de la sociedad de los hombres lo que se conoce como la fuga mundi. Los anacoretas vivían apartados, fuera de su pueblo y se practicó de diversos modos. Teodoro, a los 16 años, se convirtió y decidió abrazar la vida monástica. Hasta Nacio lo bautizó, le ordenó lector y dispuso un local para él en la iglesia. Ejercía su oficio de lector en la liturgia, pero no trataba con mujeres, excepto su madre y su hermana. En cambio, otros se encerraban en sus cerdas, viviendo como reclusos, sin comunicarse con el mundo, más que a través de una ventanita como Juan Licópolis. La gran mayoría siguió otros caminos, se fueron al desierto, ya que querían separarse del mundo. La mayoría de estos hombres solitarios provenían de clases bajas de la sociedad cocta. Muy poco eran procedentes de la clase media y mucho menos de las capas superiores, quienes regularmente ninguno era cocto. Esos monjes, en su gran mayoría, procedían de un mundo ingenuo, rudo, sin refinamientos de ninguna clase, con escasa instrucción. No conocían el griego, hablaban, leían y escribían cocto, y poseer un libro era un lujo para ellos. Su piedad era práctica, simple, elemental, no exenta veces de errores. Para ello era más importante vivir que especular sobre la vida, avanzar por el camino de la perfección que analizar sus etapas. La Escritura se reducía para ellos a ser norma de vida y alma en la lucha contra el demonio. Algunos mostraban reducido, un reducido anti-intelectualismo agrupado en torno a Evagrio Póntico, el cual era extranjero, al considerar que no era pecado aplicar los talentos naturales y su formación filosófica a investigar y a exponer la realidad de Dios y de la vida espiritual. Este grupo de filósofos del desierto egipcio, entre los que figuraba Palladio, Cassiano y los cuatro hermanos largos, era una excepción en medio del mal de tanta bruticidad. Por tanto, al principio la gran mayoría de los monjes venía de clase muy pobre y por tanto no tenía grandes culturas intelectuales. Los anacoretas coctos no solo eran hombres como los demás, inclinados a hacer el mal, sino que muchos de ellos procedían de ambiente social depravado, pues el pasado de muchos de ellos no había sido nada edificante y se habían convertido al cristianismo, pero todavía no eran capaces de luchar contra la vida que habían vivido anteriormente. Algunos vencidos por el demonio de la fornicación corrían hacia los burdeles de Alejandría porque conocían muy bien el camino. Un monje decía que 10 mujeres no sería suficiente para saciar su lujuria. Macario de Egipto aconsejaba no pasar la noche en la cabaña de un monje de mala reputación porque se daba entre algunos la homosexualidad. La condición de los anacoretas de Egipto eran simples laicos, eran simples laicos. El sacerdocio entre ellos era excepcional. Admonio, monje de Nitria y uno de los cuatro hermanos largos, se cortó una oreja para que no lo hicieran obispo y amenazó con cortarse la lengua si insistían en ordenarle. Teodoro amenazó con abandonar a sus compañeros si insistían en ordenarle diácono. La ordenación conllevaba abandonar la soledad y la vida monástica e involucrarse en los asuntos seculares. De tal modo que Cassiano atribuye a las incitaciones del diablo los deseos que sentían algunos monjes de entrar en el clero y asumir las funciones sagradas del sacerdocio con el pretexto de trabajar en la edificación de muchos y ganar las armas para Dios. Existían algunos monjes que eran sacerdotes y diáconos, pero tenían la función estrictamente ministerial y pastoral. Y estos permanecían en el desierto. Estaban al servicio de sus hermanos de ascetismo en la colonia de ermitaños. Hablemos de las colonias de ermitaños que existían en el desierto de Egipcio y de Siria. Los anaconetas o ermitaños que vivieron enteramente aislados de toda compañía humana fueron realmente poquísimos. Este régimen de soledad absoluta solo solía practicarse durante algún tiempo o con intermitencias. Y no a lo largo de toda una vida, como pretende hacernos creer Jerónimo de Pablo de Tebas. Lo normal era que los solitarios vivieran unos al lado de otros, porque la vida en el desierto es penosa y difícil. La vida de soledad absoluta y continuada no la soporta más que alma de temple excepcionalmente recio y equilibrado. No es fácil vivir en el desierto y procurarse alimento necesario para subsistir sin ninguna vocación sobre vivir espiritualmente sin los sacramentos de la iglesia. Esto impulsó a los anaconetas a congregarse y a organizarse en colonias en torno a un guía o maestro espiritual famoso, como es el caso de San Antonio Abad. El monje Alpa Or, después de vivir muchos tiempos en el desierto más profundo, oyó entre sueños la voz de un ángel que le decía, te convertiré en un gran pueblo y te confiaré numerosa muchedumbre. No dudes que jamás hasta el fin te faltarán las cosas para la vida. Se fue al desierto próximo a tierra habitada y con los anacoretas que vivían aislados formó una colonia que se aconsejaban con él y los domingos celebraban junto la Eucaristía y se alimentaban de alimento. Las colonias tenían una organización basada en la concepción anacorética y su organización eclesiástica, social y económica correspondía a este ideal, pues formaban una comunidad cooperativa de solitarios conformada por celibatismos dedicado a la vida espiritual, servida por uno o varios sacerdotes en comunión con el obispo diosesano y con el patriarca de Alejandría. En el centro de la colonia levantaban un templo cuyo sacerdote anacoreta, como los demás, gozaba de una cierta autoridad. Celebraban la liturgia de las iglesias del desierto, tienen allí su culto solamente los sábados y los domingos. Estos días, los solitarios celebraban en común la sinaxis, bepertina y las vigilias nocturnas. A la hora establecida tomaban parte en el misterio eucarístico y recibían la comunión bajo las dos especies. Ni los fieles ni los monjes ayunaban los sábados, excepto el sábado de la vigilia pascual. El sábado solo se diferenciaba del domingo porque en él se trabajaba, pues los monjes según la costumbre de las iglesias locales. Terminada la liturgia, el anacoreta terminaba el ayuno con una comida en comunidad, el ágape, el cual se realizaba en la misma iglesia, donde acababan de celebrar la eucaristía. Concebían el templo o la iglesia como sus hermanos del mundo, casa de Dios, digna de mayor respeto. Pero a la vez es casa del pueblo cristiano. Por tanto, lo más natural era servirse de ella como sala de reunión, de hospital para los enfermos, de lugar de acogida para sus huéspedes, como también de comedor, donde se celebraba el ágabate fraterno los sábados y los domingos, lo cual tenía por finalidad estrechar lazos de caridad entre los ermitaños de la misma colonia. Seguiremos hablando, mis hermanos y mis hermanas, profundizando en este tema. No se aparten de su televisor, que continuamos. Mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia. Estamos profundizando con todos ustedes el tema de la vida religiosa y hoy concretamente los anacuetas que vivieron en el desierto de Egipto y Siria, principalmente de lengua cocta y que muchos de ellos eran de clase social muy baja, con pocos estudios, que impulsaban sobre todo la vida práctica, la escritura como un camino de santidad, un camino de vida. Por tanto, no hacían grandes especulaciones porque no tenían grandes estudios, aunque habían sus excepciones. Por tanto, estamos ahora dialogando sobre las colonias de Anacoreta que se conformaron en torno a un ermita, a un maestro espiritual. En estas reuniones que se hacían en las colonias de los monjes nació las colaciones espirituales, una de las instituciones más famosas del yelmo, las cuales consistían en un diálogo en el que intervenían diversos interlocutores bajo la dirección de un anciano de autoridad reconocida que dirige los debates y resume las conclusiones. Los temas tratados en ellos normalmente tenían relación con la vida monástica. Una vez, varios ancianos fueron a visitar a Antonio Abad, el cual pasó toda la noche con ellos discutiendo este punto. Citamos, ¿Qué virtud, qué observancia puede guardar el monje siempre al abrigo de las acechanzas del diablo? Uno decían que el amor al ayuno y a las vigilias. Otro, la renuncia total. Otro, la vida en la soledad del desierto. Otro, la práctica de la caridad y más concretamente de la hospitalidad. Al final, Antonio tomó la palabra. Todas estas prácticas y virtudes son de innegable utilidad para los que buscan a Dios. Y vino a decir, pero ninguna virtud es firme y segura si falta discreción. La discreción es la virtud que enseña al monje a mantenerse alejado de todo exceso, a permanecer en el justo medio sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. El número creciente de solitarios que llevó una mejor organización hacia el siglo IV en Nitria había una especie de consejo de ancianos o padres compuesto probablemente de siete sacerdotes de la colonia cuyo voto era puramente consultivo. Del mismo modo, su habituallamiento, es decir, el sostenerlo de todo lo necesario para la vida, por tanto se hizo necesaria la creación del intendente o ecónomo y la construcción de edificios como la panadería, cocinas, despensas, bodegas, bodegas, etcétera. Se crearon modestos hueltos, aunque no habían hospitales como para los enfermos, se les transportaba al templo. Tenían hospederías en las que los extranjeros podían residir todo el tiempo que quisieran, pero a la segunda semana tenían que cooperar con el trabajo que se realizaba en la colonia, aunque las obligaciones de los monjes con la colonia era escasa y su libertad prácticamente ilimitada. Muy pronto, entre los monjes anacoretas se formó la tradición de que nadie podía ingresar debidamente a la vida monástica si no encontraba un padre que la admitiera en ella. Por eso, lo primero que debía hacer quien deseaba ser monje era buscarse un maestro que le enseñase, teórica y sobre todo prácticamente, cómo comportarse en el yelmo, cómo luchar contra las pasiones y los demonios, cómo progresar en las virtudes. Estos monjes eran capaces de engendrar a otros y jamás faltaron discípulos en el desierto de Egipto. Lo ideal era convivir en la misma choza con uno de esos padres aguerridos en la lucha espiritual y poseedores del don de la discreción. Ante el deseo de un hermano postulante o monje joven o inexperto de hacerse monje, el maestro lo sometía a grandes sacrificios para probar su vocación como es el caso de Pablo el Simple que Antonio Abad lo tuvo cuatro días en ayuna a la puerta de su selva. De Pacomio, joven y vigoroso, llamó a la puerta de la anacoreta Palamón. El anciano no le abrió la puerta, se limitó a asomarse a una ventanita y preguntarle ¿qué quieres? Nada más, porque era de lenguaje conciso. Le respondió el joven, por favor, haz de mí un monje y éste comenzó a probarlo. Tú no puedes ser monje, el servicio de Dios no es cosa fácil. Muchos vinieron y no lo soportaron. Pacomio no se desalienta, pruébame en este servicio y verás. Palomo le pinta un programa poco ameno en invierno sólo como cada tres días y por la gracia de Dios no como más que pan y sal no tomo vino, paso en vela como me lo enseñaron la mitad de la noche orando y meditando la palabra de Dios y a veces incluso toda la noche. Pacomio contestó confío que con la ayuda de Dios y tus oraciones soportaré todo lo que has dicho. Palomo no resistió más, le abrió la puerta y ambos practicaron el ascetismo anacorético con gran aprovechamiento del joven Pacomio. los apotecmas que han llegado hasta nosotros no son otra cosas que la respuesta de los ancianos espirituales a las preguntas concretas que le hacían los aprendices de monjes porque los anacoretas no tenían reglas ni superiores se guiaban por la inspiración interior por la escritura y especialmente por las palabras carismáticas de los padres lo que se ha llegado a llamar la pedagogía de la dirección espiritual cuya primera condición era la obediencia ciega a la voluntad del anciano como manifestación de la voluntad de Dios. El logion era un don especial concedido tan solo a los monjes perfectos una sentencia pronunciada en nombre de Dios de tal modo que los ancianos que las recibían no las recibían en propiedad servían solo de simple canal o instrumento de gracia el logion debía ser pedido y si el que los pedía no era digno no recibía ninguna respuesta de Dios pues Dios formaba a los monjes y gobernaba el desierto a través de semejantes apotecmas el aprendizaje de la vida monástica era muy duro y si se hacía con seriedad los ancianos no escatimaban trabajos contradicciones humillaciones a los novicios que se ponían en sus manos para que modelaran en ello el monje perfecto la autenticidad de la virtud hasta que un día el maestro le dijera he aquí que ya eres un monje no existían votos formales ya que el novicio Anacoreta cuando se internaba en la soledad ya había renunciado al mundo y todo lo que hay en el mundo la familia las propiedades será en el siglo quinto que se introduce la profesión religiosa terminado el noviciado el monje ocupaba su propia cerda y si es que hubiese vivido con el maestro las chozas variaban de monje a monje las cuales eran muy complejas pues cada solitario disponía de 6 a 8 habitaciones recibidor taller oratorio dormitorio cocina almacén un patio con un pozo una vuelta una letrina todas las celdas eran pobres y desnudas es decir prácticamente no tenían mobiliario pues era algo más que las cosas imprescindibles era considerado como intolerable abuso en las colonias monásticas las celdas solían situarse bastante lejos una de las otras para que sus moradores no pudieran verse ni oírse allí el monje gozaba de plena libertad para organizarse la vida como bien le pareciera pero muy pronto se estableció la tradición de un mínimo de organización y uniformidad la formación que recibieron de un anciano o maestro su vinculación más o menos estrecha a un centro de vida litúrgica y económica los frecuentes contactos que tenían entre sí hacía que los anacoreta observaban un régimen mínimo de vida que lo habían recibido de su maestro vamos a continuar profundizando en el tema de la vida religiosa mis hermanos y mis hermanas en el siguiente programa que el señor me les bendiga me les colme con su gracia y les llene de vida que el señor me les bendiga me les bendiga Gracias.